Querido Pancho, supongo que si estás leyendo esta carta, yo ya estaré bien muerto y seguro chamuscándome en el infierno. Toda mi herencia es para ti. Te quiero de corazón, tu abuelo Francisco. Vosdata. Ten mucho cuidado con tus parientes. Lo único que nos queda es que se apiade Panchito y reparta la herencia con todos nosotros. Panchito, cuando pudiste hacer algo por nosotros, no hiciste nada. Ahora es tiempo de revancha y de que pagues todas tus... A ver, tú préstame esto y si sobra algo, yo te lo traigo. Vamos, hija. Lo que veo, usted ya cambió de partido político. Los tiempos cambian. Finalmente vamos a poder cambiar de clase social. Para que aprenda a respetar a los mexicanos. ¡Váganle, Chávez! José, mañana, mi Lord Populista, si necesitamos que nos ayude. Pobre México. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es esconder el tesoro de los chopilotes de mis parientes. En este pueblo hay ladrones, pero no secretos. Esta p*** de familia es peor que la peste. ¡Era! ¿Y no habría forma de arreglarlo por abajito del agua? ¡Francisco, c***! ¿Te estoy diciendo que el presidente ha acabado con la corrupción? ¡Francisco, c***!